¡Gracias! 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 Bienvenido a casa niño, te decimos otra vez, le traemos tres regalitos, nuestro cariño también. Bienvenido a casa niño, te decimos otra vez, quédate niño bendito, quédate también. Bienvenido a casa niño, te haces pobre, nos enriquece tu amor, has venido a rescatar, a ser los hijos de Dios. Bienvenido a casa niño, te decimos otra vez, le traemos tres regalitos, nuestro cariño también. Bienvenido a casa niño, te decimos otra vez, quédate niño bendito, quédate, te decimos quédate otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!